Para todos los que han llegado a este momento del vídeo les tengo una sorpresa My Yes 99 Flipante el número, eh Me queda una Flipante Vamos a abrir una caja Dale ¡Sí! Todavía no hemos llegado a las 30.000 copas ¡Qué máquina eres, My Yes! Vale, ¿qué crees que va a salir? ¿Puede salir? El gadget de Stu No sé qué puede salir, la verdad El gadget de Stu y el de Y el de Raph, me parece El de Raph El de Raph El de Raph El de Raph El Rufus